Hola a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticeñales. Noticeñales es un noticiero para las personas sordas y el reconocimiento de sus derechos y la toma de conciencia. Ahora le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven desde diferentes lugares del Facebook de Fenascol. Muy buenas tardes y también los que nos ven por la siena del vivo de Fenascol digital, digital.fenascol.org.co. Allí ven diferentes informaciones sobre lo que nosotros tenemos y arriba ven el botón envío. Allí pueden recibir toda esta información. Un saludo para todos. Si ustedes quieren darnos su opinión, algún comentario, claro que sí, en el Facebook de Fenascol pueden hacerlo y nosotros estaremos recogiendo esta información. Nuestro tema de hoy en Noticeñales es relación a los intérpretes, su función y su rol en la toma de conciencia sobre este tema. Ahora Henry Mejía nos va a dar un contexto en plan de información y contándonos qué invitados tiene. Henry. Hola, muy buenas tardes para todos y todas quienes nos están viendo en este momento. Así es, Paula. Como lo mencionaste, este es un tema de suma importancia para todos nosotros y al que le queremos dar continuidad. Hace ocho días hablamos acerca de este tema, mostramos un video de la Asociación de Personas Sordas de Popayán, de Azo Pesor, en el cual se estaba hablando precisamente acerca de una situación que estaba sucediendo allí y que ellos evidenciaban que había cierta confusión con el rol del intérprete de lengua de señas allí al interior de la Gobernación del Cauca en la Secretaría de Gestión Social, la Oficina de Gestión Social. Este fue el video que nosotros pusimos hace ocho días, emitimos hace ocho días y pues como Fenas Call acá en Noticeñales damos este espacio cuyo objetivo pues es hacer aclaraciones o cambios o correcciones a la información que se haya presentado. Para nosotros lo más importante es que la comunidad sorda en general pueda tener claro cuál es el rol del intérprete, porque no es solamente la situación que se pueda presentar en Popayán, sino situaciones que se están presentando en diferentes lugares del territorio colombiano y que inquietan mucho a la comunidad sorda y esto debido a que no existe como esa vigilancia al rol del intérprete de lengua de señas, a ver si tiene que ver por ejemplo con la enseñanza de la lengua de señas o cierto protagonismo que pueda tomar el intérprete. Esto a la luz también del código de ética de los intérpretes de lengua de señas en general. El tener en claro cuál es este rol. Pues en este momento tenemos tres invitados, invitadas que estarán con nosotros. La primera es Luceli Gutiérrez Tao. Ella es profesional universitaria GIT, Social y Asuntos Profesionales, está allí en la gobernación del Cauca y con ella pues también está con nosotros el presidente de ASOPESOR, que es Juan David Loaiza, que está también acompañado de Juan David Villegas, que hace parte del comité de intérpretes de ASOPESOR. En este momento pues queremos abrir este espacio, como decía, sobre todo para dar claridad a esta situación y pues para ello lo vamos a hacer a través de un panel. En este panel pues discutiremos a través de preguntas guía que nos ayudarán a aclarar pues la posición que existe desde estos tres espacios de la asociación, del comité, desde la gobernación y que no se piense esto simplemente como información que va para la comunidad sorda, sino también para los intérpretes, las familias y otras personas que deseen conocer o quieran tener la claridad acerca del rol del intérprete y pues podamos disminuir de esta manera diferentes situaciones o confusiones que se puedan presentar frente al rol del intérprete. Como mencionaba, hemos visto que esta situación pues está sucediendo también en varios espacios en el país que tienen que ver con las áreas que tienden la discapacidad desde los entes territoriales. Nosotros nos hemos comunicado con diferentes espacios hablando acerca de lo que es el rol del intérprete y queremos entonces hablar también con ustedes para a su vez también seguir hablando de esta situación con la consejería presidencial para la participación de las personas con discapacidad y que de esta manera pues nosotros podamos llevar la voz a otros espacios y que se pueda conocer y aclarar el rol del intérprete. Pues aprovecharemos esta situación que está sucediendo en el Cauca y agradecemos obviamente la participación de Luzeli y de Liliana acerca de este asunto. Pues justamente la primera pregunta va para Luzeli. Me encantaría o pues nos gustaría a todos quienes estamos conectados, estamos viendo cómo surge, conocer cómo surge la idea desde la gobernación de contar con el servicio de interpretación y desde cuándo cuentan con el servicio. Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo a toda la población o comunidad sorda de nuestro querido país, de manera especial a su director general, el señor Henry, y a todas las personas que participan de este conversatorio. Reciban en nombre de la gobernación del departamento del Cauca, un cordial saludo. Mi nombre, Luzeli Gutiérrez Tao, jefe de la oficina de gestión social y asuntos poblacionales. Lideramos desde nuestra instancia todas las políticas públicas relacionadas con los grupos poblacionales, entre ellas la política pública de discapacidad. El servicio de intérprete de lengua de señas colombiana surge primero en cumplimiento de la ley 1618 del 2013 y todo su marco normativo, pero además, porque este gobierno denominado de los 42 motivos para avanzar como se establece en su plan de desarrollo, es un gobierno incluyente, ¿sí? Y dentro de esa inclusión están los grupos poblacionales. En este caso, la población sorda. Y porque este gobierno ha priorizado el diálogo, ¿sí? El diálogo con las personas, el diálogo con la comunidad, es así como poco a poco hemos ido fortaleciendo el servicio permanente de intérprete de lengua de señas colombiana. Más o menos se ha venido implementando desde el año 2017, pero ahora tenemos la satisfacción de poder tener un servicio permanente para nuestra población. Ok, muchas gracias Luceli por la información que acabamos de recibir. Pues claramente nosotros como FENASCOL felicitamos el hecho de que como gobernación se esté cumpliendo con la ley estatutaria 1618 y los animamos a que lo sigan haciendo. Sobre todo que cuando las personas sordas se acercan a diferentes instituciones, entidades y no cuentan con el servicio de interpretación, pues es una clara barrera, ¿no? Y nosotros pues justamente este año estamos haciendo nuestra campaña, nuestro reto que está aunado a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 8, en el que habla acerca de la toma de conciencia y obviamente también el artículo 9 que destaca la accesibilidad para las personas con discapacidad. De allí entonces que nosotros estemos haciendo esta campaña llamada Sin accesibilidad no hay derechos. Ahora mi pregunta va dirigida a Juan David Loaiza, presidente de ASO PESOR. Y quisiera, bien, ya lo tengo acá, a Juan David. Quisiera preguntarle a Juan David, con el video que ustedes difundieron acerca de estos procesos de incidencia que ustedes quieren hacer por la preocupación que tienen referente a la situación que se está presentando con los intérpretes en la cual se pudiera como confundir su rol también como formadores de la lengua de señas colombiana en diferentes espacios. Quisiera que nos contaras claramente cuál fue la motivación de hacer la divulgación de este video para que podamos de esta manera pues también establecer ese puente con la gobernación que se pueda ver pues como esta clase de situaciones se pueden resolver y evitar problemas. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Gracias por la invitación a poder participar de Noticiseñales. Nosotros como ASO PESOR buscamos que se reconozca el valor de la lengua de señas como patrimonio de la comunidad sorda. Y parte de esos antecedentes que nosotros tenemos pues no es únicamente este año sino en años anteriores en los cuales los intérpretes se les ha encargado también el enseñar la lengua de señas en diferentes espacios. De allí que se piense cuál es realmente el rol del intérprete y que nosotros como asociación pues no estemos del todo conformes con esto que está sucediendo con los intérpretes y que se lo hayamos hecho saber también a la gobernación y hayamos hablado con varios de los intérpretes que nos cuentan y nos dicen yo tampoco me siento cómodo con esta situación pero la verdad es que pues es lo que me ponen a hacer en mi trabajo. Entonces de hecho y dice necesito trabajar, necesito el dinero y pues una persona intérprete también dijo bueno, ¿qué hago yo? ¿Cómo logro solucionar esta situación? Incluso tuvo que sacar de su bolsillo para que una persona sorda lo tuviera que hacer. Entonces pues nosotros nuevamente estamos en estas porque notamos que quienes están llevando como ese protagonismo frente a la lengua de señas son los intérpretes y no queremos que de esta manera pues primero se confunda el rol de los intérpretes y segundo se daña el patrimonio de la comunidad. Que las personas que están viendo a los intérpretes pues entiendan cuál es su rol a través pues de esta guía que hay, de los consejos que estamos dando nosotros entiendan cuál es el rol de los intérpretes y que esta confusión se evite. Ok, Juan David, muchas gracias por lo que nos acabas de comentar también. Ya también escuchamos inicialmente, quisiéramos escuchar, perdón, quisiéramos escuchar a Luzeli acerca, que nos comentara acerca de esta situación que se evidenció en el video, nos cuente, creo que ella dice que esta situación pues no es del todo cierta, entonces quisiéramos que nos comentara qué es lo que realmente sucede, ¿no? Porque Juan David dice que de Azo Pesor han visto esta situación no solamente con quien actualmente está en el cargo, sino con intérpretes que previamente estuvieron desempeñándose como tal allí en la gobernación y que nos contaras cómo se puede arreglar esa situación. Bueno, primero indicar que las personas vinculadas a la gobernación del Cauca se hace mediante un contrato de prestación de servicio. Dentro del clausulado de ese contrato hay unas actividades generales, pero también hay unas actividades específicas, muy concretas, que dan una línea, unos límites a la actividad contractual de los intérpretes de lengua de señas colombianas. No hay pues desde los contratos de prestación de servicio que se realizan en la gobernación funciones diferentes o que tengan que ver o que permitan o que avalen, que autoricen la enseñanza de la lengua de señas colombianas. Yo quiero dejar esa posición clara. En un momento cuando tuvimos una reunión aquí ya internamente con Juan David y otras personas de la comunidad con contrato en mano literalmente se leyó y se explicó el alcance de cada una de esas actividades. Y por sobre todo, nunca ejercemos ningún tipo de presión para que el contratista vaya más allá de lo que contractualmente le corresponde. Ni ese haya sido un motivo de presión para tener que dejar su contrato, para manifestar alguna inconformidad. Si ha sido así, evidencia de eso en esta oficina no hay. Los intérpretes de lengua de señas que tenemos han culminado su contrato porque el tiempo ya se cumplió el término establecido, porque tenían otras oportunidades laborales, pero nunca porque haya sido la situación de que se les colocó a enseñar el lenguaje de señas, la lengua de señas colombiana. Entonces, eso es muy claro. En eso no tenemos duda que hemos hecho nuestro ejercicio a conciencia y respetando los límites del intérprete de lengua de señas colombiana. También la gobernación en sus momentos, en diferentes momentos, ha tenido modelos lingüísticos, modelos lingüísticos que han prestado el servicio. Inclusive, Juan David, usted sabe que también usted ha sido parte de esos modelos lingüísticos que en su momento y en algunas épocas ya ha sido por corto tiempo acompañado este ejercicio incluyente de la gobernación del Cauca. Bueno, acá recibimos la información entonces que nos deja una duda y de allí pues que quisiera añadir otra pregunta. Luceli nos cuenta y nos dice dentro de sus actividades o funciones no está este tema. Sin embargo, nosotros tenemos el contrato que se le ha hecho a un intérprete y allí en el punto 6, aunque claramente no dice que enseña la lengua de señas, sí hay una parte que esto le indicaría a la comunidad sorda otra cosa, que es cuando dice socialización de videos de lengua de señas. Entonces, esto pudiera interpretarse de otra forma. Quisiera preguntar, ¿qué implica esta socialización de los videos en lengua de señas? Porque digamos que si alguno de los intérpretes se acerca a un municipio a cumplir pues con este punto de su contrato, a socializar los videos, simplemente los muestra y no hace nada más. O si por ejemplo alguna persona oyente que está viendo el video le pregunta, ven, pero ¿esta seña a qué se refiere? ¿O por qué esto? ¿O por qué lo otro del video que estamos haciendo? Tendría entonces casi que estar enseñando la lengua a partir de esos videos que tiene que socializar y de allí que se piense que está enseñando las señas en diferentes contextos de la gobernación, con familias y otros espacios. La pregunta sería entonces es, ¿qué implica esa socialización? Porque para nosotros es casi que enseñanza de la lengua de señas. Bueno, sí, entendemos las diferentes interpretaciones que se le puede dar al término de socialización. Para dar una respuesta más clara, más concreta y más técnica, yo me permito dar paso a nuestra profesional, fisioterapeuta, abogada y especialista Liliana Zambrano. Es una persona que desde el 2014, ya casi para ocho años, ha acompañado la gobernación en estos procesos. Si usted me permite, yo le doy el uso de la palabra a ella, quien lidera estos enlaces con los municipios y pueda contestar de una manera más técnica esta respuesta, de modo que ustedes tengan una, valga la redundancia, respuesta satisfactoria. Muy buenas tardes a todos. Mil gracias por la invitación. Entonces, contestando la pregunta muy concretamente, en el año 2020, se contrató a una modelo lingüístico para que elaborara unos videos efectivamente sobre familias, sentimientos, colores, en lengua de señas, con el objetivo de tener videos propios en la entidad, porque antes recurríamos a los videos del SENA, videos que eran de manera general socializados en todo Colombia. A partir de 2020, tenemos esos cinco videos que fueron creados aquí en el Cauca, en espacios de Popayán, donde la modelo lingüístico pudo dar un contexto de Popayán, del Cauca, y se grabaron esos videos. Se socializaron con algunas personas sordas de comités, que eran representantes en los comités municipales de nuestro departamento. El tiempo fue muy corto, porque estábamos en pandemia, y las entidades a veces nos vemos limitadas por el tiempo de la contratación. Sin embargo, esos videos ya quedaron como nuestro material de consulta para la entidad. Ya en este año, lo que se hace es que se invita a la comunidad en general a que observe los videos, y que a partir de esa observación de los videos, quienes deseen tener un aprendizaje, una profundización, mayor conocimiento, acercamiento hacia la lengua de señas, hacia la comunidad sorda, se pueda dirigir hacia la Asociación de Personas Sordas de Popayán a su pesar. Compartimos el contacto de Juan David y de Gloria, y lo remitimos a la página de Facebook, o al curso de lengua de señas que dicta el Teatro Guillermo Valencia los martes, a partir de las 2 de la tarde, creo, que es totalmente gratuito y que está a cargo del joven Juan David Loaiza. Entonces, los videos se utilizan escasamente, porque no es una actividad constante ni se hace en todos los municipios, solo cuando entidades requieren que se les hable de la ley 16-18 y especialmente del lenguaje incluyente, que es una actividad a cargo de nuestra abogada especialista, que es quien brinda estas asesorías en marco legal, marco conceptual y herramientas de inclusión de la población con discapacidad. Por tanto, en ese marco de esas actividades, el intérprete de turno se le pide el favor que socialice su servicio y socialice los videos. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana, también por esta información tan importante. Sin marco, bueno, pues ya que estamos aquí en este diálogo, quisiera aprovechar para hablar acerca de este tema de la socialización, hablarlo un poco más extenso, ¿no? Porque es lo que más inquietud le genera a la comunidad. No sé si pudiéramos tal vez acordar para más adelante hablar acerca de esta socialización y que esta socialización la haga una persona sorda, no un intérprete. Porque es que justamente por eso es que se presentan esta clase de situaciones. Allí en nuestro Facebook Live nos han dejado en los comentarios que una persona sorda dice, no estamos de acuerdo en que la socialización se le encargue a los intérpretes. Y resulta que esto puede suceder en el resto del territorio nacional y nosotros como comunidad sorda pues lo cuidamos tanto porque hace parte de nuestro patrimonio cultural y lingüístico. Y encargárselo a otra persona externa a la comunidad pues iría como en contravía de eso. El consejo que nosotros daríamos, entendemos claramente la situación, el tema de los videos, pero el consejo que nosotros daríamos es que, por ejemplo, se pueda encargar a su profesor, a alguna persona sorda, para que puedan hacer esta clase de socialización. ¿Qué opina? Claro que sí, es muy acertada su consejo en el marco que, si bien voluntariamente la asociación es bienvenida y se puede hacer, no podemos generar hechos contractuales. Es decir, las personas que trabajan en esta entidad deben hacerlo bajo una vinculación por la cual se les genera un pago. ¿Cierto? Esto se llama hechos cumplidos. Entonces, sí nos toca ser muy cuidadosos en el sentido de que si una persona de manera voluntaria y debe quedar muy expresa en un documento hace esos aportes para que luego no genere un cobro por unos honorarios o por unas actividades realizadas, lo cual pues sería muy, pues va en contra de los derechos de cualquier persona. Entonces, si la asociación voluntariamente quiere hacerlo, siempre esta es su casa. Y lo que se pretende dentro de las acciones de política pública es poder generar un espacio laboral para el modelo lingüístico que pueda laborar aquí en esta entidad de tiempo completo y bajo el perfil del departamento del Cauca. Es decir, que tenemos proyectado poder contratar una o dos personas sordas que sean bachilleres, técnicos o profesionales. Es decir, de acuerdo a la oferta de las personas sordas caucanas que viven en este departamento y que están esperando esa oportunidad laboral. De hecho, el año anterior a la asociación se le pidieron hojas de vida de personas sordas y nos informaron que en el Cauca solo dos personas cumplían el perfil, se necesitaban a tiempo completo y estas personas ya estaban comprometidas en otros trabajos y no nos podían acompañar. Entonces, si ampliamos para poder encontrar personas sordas que trabajen aquí en la entidad, tengan un tiempo completo, una disponibilidad de ocho horas de lunes a viernes y puedan apoyar a la entidad. Por tanto, para fortalecer esa visibilización y esa inclusión de las personas sordas, si necesitamos modelos lingüísticos o personas sordas con habilidades y competencias en su lengua materna. Estamos en ese proceso y en la voluntad de esta dependencia y pedimos encarecidamente es que cuando ya se dé el proceso, contar con unas hojas de vida de personas para poderlas vincular. Muchas gracias. Gracias Liliana, gracias por también la información. Trataremos de que más adelante tal vez pudiéramos sentarnos FENASCO, la SOPEZOP, la Gobernación del Cauca y la Oficina de Ustedes de Gestión Social para poder mejorar esta situación. Vamos a hacer una pequeña pausa en este segmento, luego continuaremos con ustedes y le doy paso a Paula. ¡Qué interesante este tema en el cual están hablando! A través de Facebook nos han dejado varios comentarios. Ahorita nos están viendo más o menos 70 personas y pues ojalá nos sigan viendo en este Noticeñales. Vemos que en diferentes partes de Colombia nos están viendo, como en Mocoa. Un saludo para ellos, también a Medellín, Pasto. Y pues ojalá sigan más personas viéndonos y dándonos sus comentarios. De todos los comentarios, hay una persona que se llama Estefanía Blandón y ella menciona y nos dice por qué en los videos donde aparecen las personas sordas, también sale el tallerista dando el taller. ¿Por qué esta situación nos hace esta pregunta? Y también vemos otros comentarios. Henry, ¿qué nos puede decir al respecto? Ok. Sí, la verdad es que estamos encontrando muchísimos comentarios aquí en nuestro Facebook Live. Opiniones, sugerencias, etc. Yo creo que quizás no es el momento para dar una respuesta a esto, sino que más bien continuemos pues con este panel y le demos espacio en este momento a David Villegas que hace parte de este comité de intérpretes de Asopesor. Buenas tardes, gracias David por estar con nosotros en este espacio. Lo primero que quisiera preguntarte es ¿cuál es la función del comité de intérpretes de Asopesor? Bueno, primero que todo, buenas tardes Henry, buenas tardes Fenascol y toda la comunidad sorda que nos ve en este en vivo. Bueno, comentarles que la función del comité nace básicamente de una necesidad, de una necesidad de trabajar aliados y articulados con la comunidad sorda porque anteriormente se llevaba un proceso como muy individual, muy aparte. Entonces, cuando nos comenzamos a conocer entre el gremio de intérpretes y entre la comunidad sorda, hicimos con la junta directiva de Asopesor una figura que se llama Comité de Intérpretes de Popayán en la cual somos representantes dos personas. Está mi compañera Gabriela Rizo que es tecnóloga en interpretación para sordos y sordos ciegos y estoy yo, David, que también soy tecnólogo en interpretación para sordos y sordos ciegos y el objetivo básicamente es que se pueda enseñar a la comunidad en general acerca de las implicaciones que tiene el rol de intérprete, qué es un rol de intérprete, qué funciones tiene un rol de intérprete y por supuesto también asesorar a las entidades que lo requieran, que quieran y que necesiten todo el tema del proceso contractual de los intérpretes pero también la elaboración de esas actividades contractuales que tienen estos contratos. Entonces, básicamente llevamos un año existiendo como comité y pues nosotros agremiamos a los intérpretes de Popayán pero no nos comportamos como una asociación porque estamos bajo el NID de una asociación de sordos. Es decir, obedecemos todavía los estatutos de esa asociación y nuestro campo allí, nuestro campo de participación es incidir en conjunto con la comunidad sorda para poder lograr la inclusión en los diferentes espacios. Ok, gracias David, también nos alegra mucho esto que nos están contando y pues ver la importancia de trabajar mano a mano intérpretes de lengua de señas y comunidad sorda, ¿no? De esta manera vamos a ver realmente un progreso y no que pues cada uno vaya por su cuenta o que se estén peleando, ¿no? Realmente el que se entiendan las funciones del intérprete y que se vea también que la comunidad sorda tiene su derecho así como otros intérpretes lo dejaron allí y decían, bueno, pero ¿dónde están los derechos de los intérpretes cuando a nosotros se nos asignan otras acciones? Por ejemplo, la persona escribía allí decía, es que por ejemplo, si nos asignan tenemos que hasta lavar los baños decía allí que incluso pues tiene que hacer las cosas que se les asignen, ¿no? Y cuando uno lee esto dice, wow, ¿qué se puede hacer, no? Y el hecho de que los intérpretes pues también defiendan sus derechos, su trabajo y que nosotros como comunidad sorda pues también defendamos nuestros derechos y hagamos estos procesos de veeduría ciudadana en esta clase de entornos y no es el momento para echar culpas a un lado o al otro sino que muchas veces nos damos cuenta que el problema es problema de desconocimiento ya sea de quienes se desempeñan como intérpretes o de las entidades que están contratando intérpretes porque yo la verdad no me imagino a un intérprete de otra lengua qué sé yo, inglés, francés que sea contratado y que lo envíen dentro de su contrato a tener que enseñar esa lengua o que lo pongan a hacer otra función que no tenga nada que ver con eso como ir a lavar baños entonces pues pensamos que es una situación acá de defensa de la comunidad sorda de los derechos de la comunidad sorda de su patrimonio lingüístico y también de defensa de los derechos de los intérpretes frente a lo que son sus funciones dentro de su rol como intérpretes de allí entonces la importancia de trabajar mancomunadamente entre comunidad sorda e intérpretes para llevar a esta toma de conciencia y a su vez a que se cumpla el código de ética de los intérpretes nosotros como FENASCOL estamos comprometidos para que este año hagamos una divulgación del código de ética de los intérpretes y que de esta manera evitemos que esta clase de situaciones sucedan esto me da a su vez entonces el paso para volverle a preguntar a David dentro de el comité de intérpretes yo sé que cuando se divulgaron estos videos pues no simplemente se trató de coger y divulgarlo acá en Noticieniales sino de hacer ese proceso de investigación con otros intérpretes para saber si esta situación realmente estaba sucediendo y hablamos con intérpretes que ya habían trabajado en la gobernación y nos comentaron que efectivamente había sucedido esto entonces quiero que nos comentes como representante del comité cómo se puede solucionar esta situación qué se puede hacer a futuro Sí, bueno la gobernación del Cauca lleva relativamente bastante tiempo contratando intérpretes o haciendo uso del servicio de interpretación y de traducción si no estoy mal en sus inicios comenzaron con el pago hora-servicio por así decirlo luego ya comenzaron a vincular paulatinamente los servicios de interpretación en la oficina de gestión social yo llego como el quinto intérprete dentro de la gobernación a trabajar con ellos afortunadamente para mi contratación teníamos una contratación de un modelo lingüístico que me acompañaba que nos acompañábamos a los diferentes municipios del Cauca a realizar un fortalecimiento a madres comunitarias las madres comunitarias son aquellas que cuidan a los hijos de las otras mamitas que están trabajando en ese momento entonces ese es el rol que desempeñaban ellas y nosotros entrábamos a fortalecerles el tema de la inclusión porque es muy importante en esos espacios anteriormente venía una compañera también ejerciendo un ejercicio de interpretación en los comités municipales departamentales pero que también en una de sus actividades contractuales tenía por objeto enseñar o capacitar a los funcionarios sobre inclusión a la discapacidad pero que también tenía un componente de enseñanza en lengua de señas esta experiencia fue contada hace algún tiempo en la cual pues nos dimos cuenta que la compañera debía pagarle a un modelo lingüístico que no estaba vinculado para poder enseñarlo claramente porque la compañera también es egresada de la universidad del valle y también tiene las teorías tiene las funciones claras y tiene digamos que todo esto ligado a su perfil entonces ella no se sentía muy cómoda razón por la cual pues digamos que entramos como en este proceso de que a ella le tocaba contratar este servicio de modelo lingüístico para este tipo de actividades luego de eso pues digamos que por la incidencia que se hace se logra en mi periodo laboral con la gobernación contratar a Juan David Loaiza para que en conjunto diéramos capacitaciones sobre lengua de señas es decir yo interpretaba sus capacitaciones y adicionalmente a eso le complementaba las diferentes herramientas que pueden existir para uno poder eliminar barreras comunicativas por ejemplo la función del intérprete que existe una herramienta llamada centro de relevo CIEL ¿sí? entonces eso era básicamente lo que nosotros hacíamos en ese momento ok gracias David quiero dejarles unas palabras a la gobernación a Luceli a Liliana pues como para buscar una respuesta que nos aclare esto ¿no? y no quedarnos como en en la minucia de lo que sucedió sino en pensar hacia adelante y en ver cómo solucionar esta situación ¿no? ojalá que me pudieran comentar ustedes qué palabras tienen frente a lo que David comenta cómo se puede solucionar esto bueno yo creo que David es el mejor testimonio de su propia voz que nos indica que cuando fue intérprete de lengua de señas tuvo un modelo lingüístico que lo acompañara ¿sí? y en ese ejercicio también es testimonio Juan David de modo pues que frente a esta situación que plantea concretamente David si nos gustaría que por escrito que por escrito se hiciera llegar a la gobernación del Cauca oficina de gestión social la situación manifestada para la época y nos precisara concretamente pues de qué contratista se está hablando y digamos al menos el número del contrato para nosotros podernos ubicar en las circunstancias de tiempo modo y lugar porque pues al momento no tenemos esa información y no reposa dentro de nuestros archivos una queja como la que se ha planteado perfecto bueno muchas gracias yo creo que continuamos pero aparte de eso de lo que David comentaba David habló acerca del centro de relevo y pues como quizás muchos lo saben Fenascol ha operado el centro de relevo durante 21 años en el marco del convenio con el ministerio TIC y pues allí también nos hemos dado cuenta que muchas veces los intérpretes están haciendo esta divulgación sobre el centro de relevo así que pues nuestro consejo es que si necesitan alguna divulgación sobre el centro de relevo contáctenos en la federación nosotros vamos a estar con nuestras asociaciones en los diferentes municipios pues haciendo este trabajo de socialización del centro de relevo y lo hacemos directamente desde nuestro equipo de calidad del centro de relevo ¿por qué? porque aquí en este momento tenemos 50 intérpretes que hacen parte pues de muchas regiones del país están trabajando en la modalidad de teletrabajo estos intérpretes se turnan pues el servicio durante todo el día y a veces llega algún intérprete nuevo que no conoce la información o se ha cambiado algún protocolo entonces siempre es bueno que quienes estén dando la información no sean los intérpretes sino que sean los canales oficiales del centro de relevo es algo que ya sucedió pero que nosotros pues a su vez queremos replicarle a quienes nos están viendo en este momento cualquier persona o entidad que siempre que necesiten una divulgación del centro de relevo nos contacten a nosotros y que este tipo de divulgaciones no la hagan intérpretes sino que a su vez pues también la hagan personas sordas del centro de relevo quienes se encargarán de contar acerca de qué es el centro de relevo y se puede hacer con gobernaciones con padres de familia en colegios y que aprendan pues qué es el centro de relevo y sepan cómo usarlo nosotros con el mayor de los gustos pues estaremos allí y pues eso como una solución hacia futuro bueno entonces ahora no sé si Luceli ya entonces pues con estas últimas palabras cerramos nos gustaría que también Juan David Loaiza nos contara también sus últimos comentarios a este respecto y pues como pensarnos esto a futuro desde Azopesor desde Fenascol y desde los otros espacios para que podamos mejorar entre todos esta situación entonces vamos primero con Juan David para que nos comente cómo ve las perspectivas a futuro nos cuente su opinión y después de eso entonces damos paso a Luceli para que de esta manera pues acordemos cómo podría ser y cerramos y cerramos este segmento así es Henry muchas gracias pues el consejo que nosotros daríamos no solamente a las entidades del orden departamental sino en toda Colombia y es a que piensen en lo que habla la convención de los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 8 donde habla acerca de esta toma de conciencia y se trata desde no simplemente tomar decisiones basadas en ciertos estereotipos sino que se tome una conciencia sobre la persona con discapacidad y que sea la misma persona con discapacidad quien haga estos procesos de incidencia y que pueda ser una persona sorda quien haga esta incidencia que cuando se hable de este tipo de charlas de este tipo de espacios no esté hablando otro por las personas sordas sino que sean las mismas personas ¿no? de hecho como segundo consejo yo diría que en la ley 324 la ley 982 el 1618 la sentencia C605 allí se habla acerca de temática de la comunidad sorda y sobre todo la sentencia C605 que equipara a la comunidad sorda con estas comunidades étnicas nos anima a pensar a que uno no se tomaría posesión de las cosas de esta comunidad étnica sencillamente para mercantilizarla entonces de la misma manera que entendamos que esto es propiedad esto es patrimonio de la comunidad sorda y respetemos ese patrimonio y no se mercantilice ahora bien por ejemplo en Bogotá en el museo del Banco de la República que hay esas visitas guiadas en lengua de señas por ejemplo también sería muy bueno mostrar esto desde la misma comunidad y que cuando se hagan estas visitas guiadas por ejemplo cuando las hace una misma persona de esta comunidad étnica lo puede hacer ¿no? entonces que cuando existan estas visitas guiadas para la comunidad sorda sea una persona sorda señante pues que dé esta misma clase de guía ¿no? la filosofía aquí es una filosofía de paz no es una filosofía de conflicto sino que este tipo de incidencia se haga frente a gobierno y que permita este cambio de paradigmas y no sencillamente que se estén tomando decisiones a espaldas de la comunidad y es que precisamente en la constitución se habla acerca de esta libre expresión gracias Juan David por lo que nos acabas de comentar es una muy buena idea y pues esperamos seguir hablando acerca de este tema ¿no? socializándolo y pues ahora como lo había dicho le doy paso a Luceli para que pueda dar las últimas palabras y pensar en cómo poder solucionar esta situación bueno antes que todo agradecer el espacio que nos han dado a través de este noticiero reiteramos nuestra única voluntad es construir un gobierno incluyente y dentro de esa inclusión está la población sorda no se puede por diversas circunstancias personales o de egos tratar de mirar algo que en el marco de la constitución de la normatividad de nuestro plan de desarrollo se quiere hacer frente a la población con otro sentido la verdad aquí nuestra ganancia es una ganancia no en términos de mercantilización sino en términos de la dignidad de la persona humana y en ese orden de ideas de la dignidad de las personas sordas quienes necesitan comunicarse ese es nuestro único objetivo aquí si se le paga a unos profesionales unos honorarios a los que tienen derecho pero nunca a ningún particular se le cobra un servicio un servicio que hoy hemos tratado que sea completo de forma permanente que durante las ocho horas del día de las horas laborables cualquier persona del cauca del norte del sur de la costa pueda llegar a nuestra oficina a través de los diferentes medios e indicarnos que necesita el servicio de intérprete de lengua de señas colombiana para ir a hacer su diligencia al banco a la EPS a la notaría inclusive para ciertas situaciones familiares eso sí lo queremos dejar muy claro es nuestra voluntad como una institución que tiene que cumplir pero más allá de cumplir es de generar un gobierno inclusivo y que reiteramos las puertas están abiertas estamos estrenando una nueva política pública de discapacidad la primera la construimos o se construyó en el 2011 cumplió sus 10 años estamos estrenando a partir del 29 de diciembre del 2021 una nueva política con 95 acciones y nuestra misión y nuestro reto es empoderarnos de esa política para poder generar espacios en la garantía o realización de derechos de la población una política que se construyó no de espaldas se construyó con la participación de más de 900 personas con discapacidad o sus acompañantes a través de talleres municipales a través de talleres regionales los que nos permite tener hoy una estructura a través de los comités municipales de discapacidad este gobierno es de los 42 motivos para avanzar Juan David usted que hace parte como consejero de nuestro comité departamental es un gobierno incluyente y en el que siempre tendremos las puertas abiertas para concertar pero sobre todo para avanzar bueno muchísimas gracias Luceli también pues qué interesante es que podamos seguir trabajando buscando la solución para esto así que cuenten como nosotros con nosotros como federación para que nos podamos reunir con ustedes con la asociación de personas sordas de Popayán cualquier cosa también pueden contar con nosotros para que estemos allá presencialmente haciendo estos procesos de incidencia de capacitación lo que necesiten de parte nuestra porque lo que buscamos es mejorar esta situación y la verdad yo estoy muy interesado en encontrar una solución a esto y sobre todo una claridad frente al rol del intérprete de sus funciones también del modelo lingüístico porque todavía hay muchos paradigmas muy antiguos a este respecto gracias por el esfuerzo que ustedes hacen también Luceli así que y bueno tomándome de lo que acabas de decir de la nueva política que ustedes tienen pues nos encantaría poder revisarla poder tenerla y ver cómo trabajar con ustedes también de manera mancomunada buscando la inclusión de todas las personas con discapacidad gracias a nuestros tres invitados el día de hoy y pues reiterar el llamado lo que buscamos es esta solución y sabemos que lo podremos lograr Paula continúo contigo y bueno muchas gracias y hasta luego a todos nuestros invitados que bien todo esto que se está hablando y también vemos un comentario en nuestras redes sociales de Jota José que nos habla y nos dice que los intérpretes pues también deben tener esta conciencia ya bien las entidades de las gobernaciones y la alcaldía pues deben tener también la conciencia en las funciones del intérprete también los intérpretes es por parte y parte y así tener esta contratación porque no es simplemente pensar en el dinero o simplemente pensar en este sentido sino es por parte y parte entonces gracias por compartir con nosotros y esto cambiando de tema en Colombia las personas sordas son emprendedores venden diferentes productos ropa maquillaje y es por eso que desde la ciudad de Medellín Christy nos envió su video adelante Chris accesorios hola mi seña es esta mi nombre es Christy Juliet vivo en la ciudad de Medellín y quiero mostrarles mi nuevo logo la seña es esta Chris accesorios ¿por qué? porque es de forma rápida y son accesorios hechos a mano con diferentes diseños quiero mostrarles algunos las que nos llamó las que nos llamó las que nos llamó en la ciudad las que nos llamó la verdad de la ciudad Como vieron, son muy bellos y hay diversidad de accesorios Cadenas, pulseras, accesorios para el celular, anillos, aretes y más Si están interesados, pueden contactarme a través de mi Instagram Apóyenme compartiendo mis publicaciones y dándoles like Gracias, hasta luego Ahora quiero contarles, en Bogotá, hace poco fue la Feria del Libro Asistieron bastantes personas y personas sordas hablando de lenguaseñas Y hablando sobre la accesibilidad Hicimos algunas entrevistas relacionadas a nuestra campaña Sin accesibilidad no hay derechos Las personas sordas nos estuvieron contando sobre este tema Cuales hicimos estas preguntas en relación a la accesibilidad y los derechos Estuvimos hablando con ellos Aquí está el video Es un día con mucho frío, está lloviendo Pero esto no ha impedido que las personas lleguen aquí, a la Feria del Libro Vengan y les muestro el lugar Bueno, ahora nos vamos a encontrar con algunas personas sordas Y les vamos a hacer la pregunta sobre Sin accesibilidad no hay derechos Que nos cuenten su opinión ¡Vamos! Estamos en la Feria del Libro Y ellos son traductores del cuento Amamelis y el secreto Aprovecho para preguntarles Unido a la literatura Sin accesibilidad no hay derechos Preséntense y denos su respuesta Mucho gusto, mi seña es esta, yo soy Viviana En relación a la pregunta y a la literatura, claro que sí En general, en la comunidad sorda no tiene acceso a la literatura Porque el español está muy elevado Piden ayuda, pero esto en realidad es una barrera Nosotros, en la Luis Ángel, con relación a la literatura Hicimos una traducción para darle a las personas sordas El acceso a la literatura Que puedan comprender, que tengan este conocimiento en su propia lengua Para la comunidad sorda Y pues se pueden identificar con él Mucho gusto, esta es mi seña, yo soy Luisa En relación a la pregunta, claro que sí Es muy importante y pensando en los niños sordos Es pensar en esa sensibilidad que ellos tienen Ellos también tienen este derecho A la literatura y a la Luis Ángel Les da esta oportunidad para que ellos puedan desarrollarla A través de la lengua de señas Mi seña es esta, yo soy Diego Y pues en relación a la pregunta Y recogiendo todo lo que mis compañeras dijeron En conclusión, es un derecho más una oportunidad Ustedes saben, pues para las personas sordas Ver la lengua de señas Ver la literatura en lengua de señas Es una sensibilización Y les permite construir Pensando en un futuro Ellos mismos realizar literatura en lengua de señas Es paso a paso Entonces, con las barreras que había antes No se podía hacer Pero ahorita la Luis Ángel abre las puertas Para que tengan acceso a la literatura Mucho gusto Yo soy David Beltrán Bueno, hoy estamos en conferias Antes, pensando en los libros Se pensaba en que eran muchas barreras Para las personas sordas Porque eran español Y eran español hablado Y el sordo se sentía como sin saber qué hacer Pero este año como que se abrieron las puertas Se abrió el acceso Para que se tenga información A la literatura, al mundo A diferentes espacios En las conferencias Ve la traducción de las personas sordas Diferentes recursos Que las personas sordas pueden acceder Y pueden pensar Esto es adecuado para mí Y abrir el pensamiento ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron este video? Las personas sordas Pues viendo la literatura En lengua de señas Se hace accesible para ellos Entonces ahora Pues no quiero mostrarles Solo este video Hay otro También en conferias Donde encontramos A una familia de personas sordas Este video No se los mostraremos ahorita Sino el próximo viernes Para que estén preparados Para verlo Si ustedes están interesados Aquí en Noticias Señales Pues nos vemos El próximo viernes Este Esta emisión Ustedes la pueden compartir Compartir con otros Y si quieren ponernos Sus opiniones Claro que sí El próximo viernes También El próximo viernes También les estaremos comentando Seguiremos con nuestro tema De toma de conciencia Y accesibilidad ¿Es así Henry? Correcto Así es Paula Seguiremos trabajando Nuestra campaña De sin accesibilidad No hay derechos Una campaña supremamente importante Para todos nosotros Ojalá que esta misma Pueda llegar a muchos espacios De Colombia Y logremos este cambio De conciencia Porque bueno La verdad para nosotros Es de mucho gozo Poder ver Que la comunidad sorda Poco a poco Hace esta exigibilidad De sus derechos Y está logrando La accesibilidad Para poder participar En diferentes espacios Por último Quiero darle Las gracias Nuevamente A las representantes De la gobernación Del Cauca También Al presidente De Azupesor Y también Al delegado De la comisión De intérpretes De Azupesor A David Villegas La verdad es que Nuestro objetivo Con esto Es solucionar Esta situación Y no solamente En el Cauca Sino a lo largo Y ancho De nuestro país Muchas gracias Nos vemos El próximo viernes Cuatro treinta De la tarde Hasta luego Hasta luego Hola Buenas tardes Bienvenidos a Noticeñales El noticiero De Fenascol Que contribuye A la toma De conciencia De los derechos De las personas sordas Ustedes saben Que nos pueden ver Por Fenascol Live En Facebook Y Digital Fenascol Ahora Estamos en la campaña Sin accesibilidad No hay derechos Y esta se relaciona Con los artículos De la convención La convención De los derechos De las personas Con discapacidad Específicamente En el artículo 8 y 9 Hoy vamos a tener Más información Del artículo 8 Miremos el siguiente video Sin accesibilidad No hay derechos La convención Sobre los derechos De las personas Con discapacidad Y su protocolo Facultativo Es un documento De gran importancia A nivel nacional E internacional Puesto que es Una herramienta Para las personas Con discapacidad De incidencia En la exigencia De sus derechos Artículo 8 Toma de conciencia ¿Qué es la toma De conciencia? Es mediante formación Hacer visible Lo invisible Es un despertar Dignificando en este caso A las personas sordas Una toma de conciencia Es entender Que se deben hacer Ajustes razonables Pertinentes Para las personas sordas Los estados Parte Se comprometen A tomar medidas Efectivas Para El estado Se compromete A sensibilizar Y formar A las entidades Públicas Y privadas Como A la sociedad En general Por el respeto De los derechos Y la dignidad De las personas sordas El estado Se compromete A luchar Contra prácticas Nocivas Hacia las personas sordas Prejuicios Por forma de expresión Género Edad Incluida La exclusión Toma de conciencia Respecto a capacidades Competencias Y aportaciones De las personas sordas A la sociedad Las medidas A este fin Por los estados Parte Incluyen Actitudes Receptivas De respeto A los derechos De las personas sordas Reconocimiento De capacidades Méritos Y habilidades De las personas sordas En lo referente Al trabajo Fomentar actitud De respeto A las personas sordas En todos los niveles Escolares Alentar A los diferentes Medios de comunicación Que Difundan Una imagen Positiva De las personas sordas Que sea Compatible Con el propósito De la convención Todo lo anterior Por una toma De conciencia Porque Sin accesibilidad No hay derechos Sin Accesibilidad No hay Derechos Bueno Acabamos de ver El video Del artículo 8 De la convención Pero ¿Cómo se relaciona Este Con noticienales Y los temas Que hemos tratado En él? ¿Qué nos puedes decir Henry? Hola Buenas tardes Henry ¿Cómo estás? Hola Camilo Buenas tardes Muy bien Y muy buenas tardes A todas las personas Que se conectan Con nosotros En este momento Noticienales El tema de hoy Es un tema Sumamente importante Porque vamos a hablar Acerca de la convención Hemos visto Que algunas personas Sordas Cuando ven el tema De la convención De los derechos De las personas Con discapacidad Pues se preguntan Como ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? Y es algo Que es sumamente importante Y de lo cual Debemos estar empoderados Porque ya Daría un nivel Constitucional De esta convención Acá en Colombia ¿Por qué? Porque el gobierno Colombiano Ya la ha firmado Es un instrumento Un tratado De la ONU Que ya se ha firmado En muchos países Del mundo Incluido acá Colombia El hecho de que Colombia firme Esta convención De los derechos De las personas Con discapacidad Implica también Que entre Dentro de ese Estatuto Constitucional Y que se promuevan Entonces Los derechos De las personas Con discapacidad Esa reivindicación De los derechos De allí La importancia Entonces De que Como comunidad Sorda Como conozcamos Acerca de la convención Y nos pongamos Manos a la obra Para poder hacer Este tipo de incidencia Frente a los estamentos De gobierno Y que se pueda hacer Pues obviamente Una toma de conciencia Y a su vez Lograr La accesibilidad Cuando hablamos Acerca de toma De conciencia Efectivamente Nos damos cuenta Que por ejemplo En los medios De comunicación Y en diferentes espacios Todavía se sigue diciendo Un sordomudo O una persona Sordomuda Cosas como esas Que todavía Necesitan De una toma De conciencia Para que se logre Un verdadero cambio Cuando existe Una toma de conciencia Se abre Un abanico De posibilidades Para la comunidad Sorda Por eso Nuestro compromiso Para este 2022 Para este 2022 Es hacer Este tipo De campaña De toma De conciencia Y es allí Donde requerimos Del apoyo De ustedes De la ayuda De ustedes Para poder hacer La incidencia En diferentes espacios En nuestro país Para que poco A poco Logremos ese cambio A través de una Toma de conciencia Es algo que Fenascol No va a lograr Solo Que se logra Es con la ayuda De todos Y todas ustedes Hemos visto En sus Facebook live Que nos han comentado Que nos ven Desde Santa Marta Cincelejo Barranquilla Cali Bogotá Desde muchísimas Ciudades De nuestro país Déjenos en sus Comentarios Desde donde Nos están viendo Porque es sumamente Importante para nosotros También Y es que La verdad Es que Cuando hablamos Acerca de la convención Pues sabemos Que es un instrumento Legal Que viene desde La organización De las naciones unidas Y allí En ese artículo Ocho Y el artículo Nueve Se debe cumplir Un tema De Que cada gobierno Que lo firme Establezca Unos indicadores Que a su vez Permitan El cumplimiento Vean Se evidencie Ese cumplimiento Del artículo Ocho Y del artículo Nueve Y es que precisamente Vamos a hablar De ese artículo Ocho Punto Dos Como vemos Allí La organización De las naciones unidas Le habla A los estados Parte Y pide Que Debe Existir En cada país Una estrategia Un plan Nacional Que sea Integral Y que busque La toma De conciencia Esta toma De conciencia Que venga Desde gobierno Desde estos planes Que logren A su vez Pues Con todos los ciudadanos Combatir estos estereotipos Que se tienen De discriminación Y que todavía Evidenciamos En nuestra sociedad De allí Que el gobierno Debe establecer Estos planes De toma De conciencia Para que a futuro En nuestro país Esta discriminación No exista más Y es por eso Que es tan importante Este artículo Que estamos viendo En pantalla Y es por eso Que FENASCOL Está trabajando En esta campaña De toma De conciencia Y la verdad Es que Cuando nosotros Hablamos Acerca de El artículo 9 Que lo vamos a ver También ahorita En pantalla El artículo 9 También tiene Unos indicadores El artículo 9 Habla acerca De los gobiernos Deben establecer Un plan Nacional De accesibilidad El gobierno Del presidente Duque Ha hablado De un plan De desarrollo Y dentro De ese plan De desarrollo También se ha hablado Acerca de ese plan De accesibilidad Pero es algo Que no se ha cumplido En estos cuatro años De gobierno No se ha cumplido No lo hemos visto Dentro del plan De desarrollo Y es por eso Que como sociedad Civil También se le da Este informe De la organización De la organización De las naciones unidas Acerca de que El gobierno nacional No está cumpliendo Con este plan Ni desde gobierno Ni desde las entidades privadas De que por ejemplo Gobierno tampoco está cumpliendo En que haya una sanción Para las entidades privadas Que incumplan Con este tema De la accesibilidad Nosotros Todos nosotros Como FENASCOL Seguimos en esta lucha Buscando que exista Esta accesibilidad Pero no es algo Que venga solamente Desde nosotros Sino que requerimos De toda la comunidad Sorda Para este proceso De incidencia Para que se tome La conciencia Y que se muestre Que esto no se está cumpliendo Nosotros como FENASCOL Al ver esta situación Pues es que estamos Haciendo esta campaña El año pasado Hablamos acerca De no discriminación De no te pongas En mis zapatos Pues vamos a ver este video Sordomuda Mudo Sordito Auditiva Pobrecito No, 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 no Olvidemos estas palabras El término correcto es Persona sorda Reconozco los derechos De las personas sordas Cuando Promuevo el término correcto Y corrijo Cuando se les dice Sordito Sordomudo O mudo Y tú ¿Ya reconoces Los derechos De las personas sordas? Ven Construyamos juntos Colombia Por una toma De conciencia Sin derechos No hay inclusión Gracias por esta información El día miércoles Estuvimos hablando Del rol del intérprete Y muchas personas Nos dejaron comentarios Sobre este tema Henry ¿Qué nos puedes dar De contexto Y de los comentarios Por favor? Así es Camilo El pasado miércoles Estuvimos en un panel En un debate Con la asociación De personas sordas De Popayana Sopesor Con personas también De la dirección social De allí De la oficina De gestión social De la gobernación Del Cauca Y estuvimos hablando Acerca de El rol del intérprete Nos queda una reflexión Sumamente amplia Acerca de este rol Y el rol En diferentes espacios También ¿Cuáles son las funciones Que se le están asignando A los intérpretes? Porque es una situación Que no solamente Sucede En el departamento Del Cauca Sino en diferentes Regiones del país Que las estamos encontrando No solamente Pues se presenta Mayormente En las gobernaciones Pero también Se está presentando En contrataciones De privados Con los intérpretes Simplemente En algunos espacios Como que se piensa Que se debe contratar Al intérprete Y lo contratan Pero entonces Quizás Las entidades Los entes gubernamentales Ven que Como el intérprete Está para interpretar Y no han llegado Personas sordas Pues se le asignan Otras labores Y dentro de esas Otras labores Pues es donde Entra esa gran pregunta Si eso Cumple con el código De ética Y con el rol Del intérprete Por ejemplo Debería un intérprete Estar dando Capacitaciones O conferencias Sobre la lengua De señas O la persona sorda Y lo peor aún Es que muchos de ellos Se ven enfrentados A esta clase De situaciones Y dicen Si no lo hago Estaría perdiendo Mi trabajo Entonces Nos damos cuenta De que esto Sucede En diferentes contextos Por eso Es que nosotros Seguimos haciendo Esta campaña De incidencia Acerca de El rol Del intérprete Y la calidad Del servicio De interpretación Nosotros Como FENASCOL Al ver esta situación Pues también Estamos Preparando Organizando Esta respuesta Que hemos hecho Nosotros también Desde hace mucho tiempo Hemos formado A nuestros intérpretes Del Centro Raleo Más de 50 intérpretes En todo este tema Del rol De la ética De Qué es lo que Debe hacer El intérprete Y justamente Este tema Que nosotros Tratamos El miércoles Generó Varios comentarios Que tuvimos En nuestro Facebook Live Así que Pues vamos a ver Algunos de ellos Por ejemplo Aquí una persona Nos comenta Estefanía Blandón Deja allí Su reflexión Su comentario En nuestro Facebook Live Y nos dice Bueno Muchas de las Empresas Que contratan Intérpretes No conocen De las funciones Y el rol Del intérprete Esto genera Que a los Intérpretes Se les Asignen Labores Actividades O función Que no Les competen Muchos de los Intérpretes Tienen Conciencia De esta Situación Pero Esperamos Pues que a su vez Puedan informarla A este tipo De entidades O de empresas Juan Miguel Juan Miguel Otra persona Que nos Deja aquí Su comentario Nos dice Nos pide El favor Que cuando Hablemos Acerca de Este rol Del intérprete Pues también Hablemos De otras Situaciones Que se están Presentando Porque no Se puede Dejar De lado El derecho Al tener Un intérprete Parece que es una Situación Que se presenta En algún Municipio Y por ejemplo Se le Asignan Otras Actividades Al intérprete Por ejemplo A estar Lavando los Baños O haciendo Otro tipo De logística Aquí es donde Juan Miguel Nos dice También se Debe velar Por el Derecho De los Intérpretes José Hernández También nos Deja Un comentario Y él Nos dice En esos Casos En los Que hay Muchas Funciones Que no Son Del Intérprete Que se Le Asignan A los Intérpretes De todo El País En Diferentes Situaciones Pero También se Debe Ver La Importancia Del Conocimiento De la Ética Y de la Función Del Intérprete Para que Este Mismo A su Vez Sepa Si Acepta O no Ese Tipo De Actividades Y Pues Cómo Va A afectar A su Vez El servicio Esto Nosotros Lo Estamos Viendo Porque Muchas Veces También Los Intérpretes Sencillamente Aceptan Esto Porque Quieren Generar Ese Protagonismo O Quieren Que Los Es Algo Que Hay Que Analizar Otro Comentario También De Estefanía Blandón Tiene Que Ver Con Las Actividades De Formación O Las Capacitaciones Que Deben Ser Dadas Por Personas Sordas Y Deben Ser Personas Sordas Profesionales Y Capacitadas En La Lengua De Señas Y Como Estos Hay Muchísimos Más Comentarios Que Relatan Situaciones Como Estas Esto Quiere Decir Que Encontramos Que Hay Un Desconocimiento Grande Frente Al Rol Del Intérprete Y También Estamos Viendo Que No Solamente Hablamos De Los Intérpretes Sino Que También Hay Una Confusión Frente Al Rol De Los Modelos Y Las Modelos Lingüísticos ¿Qué se Piensa Sobre El Modelo Lingüístico Se dice El Modelo Lingüístico También Tiene Que Ir A Dar Clases De Lengua De Señas Y Algunos De Los Modelos Dicen Bueno Pero Yo También Debo Hacerlo Pero Muchos De Ellos Quizás No Han Recibido Capacitación Frente A Dar Clases De Lengua De Señas Con Personas oyentes Y ¿Qué Tienen Que Hacer Ir Improvisando Sobre La Marcha En El Momento En El Que Son Asignados A Este Tipo De Actividades Es Algo Que En Lo Que Se Debe Reflexionar Y Ojalá Pues Que Esto Nos Lleve A Que Más Adelante Este Tipo De Situaciones Se Puedan Solucionar Y Por eso es que Fenascol Sigue Haciendo Esta Campaña De Toma De Conciencia Para Que Tanto Intérpretes Como Personas Sordas Pues Tomen Conciencia Y Se Lleve Este Proceso De Cambio Los Invitamos A Todos Y Todas Quienes Están En Este Momento Viéndonos A Que Dejen Sus Comentarios A Que Nos Comenten Acerca De Esta Clase De Situaciones Que Hacemos Nosotros Pues Siempre Vamos A A Aprovechar Los Espacios De Los Viernes Para Ir . Respondiendo Muchas Gracias Gracias Henry Por Esta Información Que Es Muy Importante Sobre La Toma De Conciencia Y Nuestra Campaña Ahora Desde La Asociación De Sordos De Cali Se Nos Ha Enviado Un Video Que Habla De Los Cuatro Primeros Meses De Su Gestión Veamos Hola Mucho Gusto Mi Nombre Es Daniela Ramos Mi Seña Es Esta Soy La Presidente Azor Cali Desde Azor Cali Queremos Informar De Las Diferentes Actividades Que Se Han Realizado Desde Enero Hasta Abril De Este Año En El Mes De Enero Se Realizó El Contacto Con Asanzo Y Con La Universidad CES Para Invitar Diferentes Entidades Y Personal De Trabajo En El Contesto De Salud Para Un Taller Sobre La Nueva Aplicación Para Dispositivos Con Enfoque De Salud Que Contiene Vocabulario En Lengua De Señas Se Hizo De Manera Virtual Miremos En En Febrero Azor Cali Siguió En Contacto Con Asanzo Y La Universidad CES Para Invitar A La Comunidad Sorda De Cali Con Con Objetivo De Llevar A Caja Un Taller Sobre La Nueva Aplicación Del Diccionario De Vocabulario De Salud Segundo Sobre La Educación Sexual El Cual Fue Tanto Presencial Como Virtual De Manera Mista Miremos En El Mes De Febrero Azor Cali Estuvo En Contacto Con El Colegio Santa Librada Para Hacer Una Publicación Por Facebook Con El Objetivo De Invitar A Niños Jóvenes Y Adultos A Formarse Tanto En Primaria Como En Bachillerato En La Institución Miremos En El Mes De Febrero También Se Hizo La Invitación A Toda La Comunidad Sorda De Cali A Un Espacio En Confandi Para Un Taller De Colpensiones El Cual Fue Muy Interesante Es De Agradecer El Espacio Provisto A Confandi Y También Al Servicio De Interpretación Miremos En El Mes De Febrero La Empresa Novaventa Llevó A Feliz Término Un Convenio Con Azor Cali Sobre Un Curso De Lengua De Señas Para Algunos De Sus Empleados Curso Terminado En Este Mes Miremos En El Mes De Marzo Se Reunió Con La Directora De In Sor Natalia Martínez Y Un Miembro De Subdirección Giovanni Melendres Y Otros Funcionarios De Allí Para Hablar De La Situación De Los Modelos Lingüísticos Y Los Intérpretes De Lengua De Señas Miremos En El Mes De Marzo Azor Cali Se Reunió Con Laura Barajas Funcionaria De La Secretaría De Educación Reunión Que Fue Muy Satisfactoria Ya Que Se Pudo Abordar La Situación De Los Colegios Los Modelos Lingüísticos Y Los Intérpretes Miremos En El Mes De Marzo Metro Cali Hizo Una Invitación A Los Diferentes Representantes De Las Discapacidades Para Socializar Los Diferentes Espacios Del Mío Al Igual Que Su Señalización Y La Accesibilidad De Las Personas En Condición De Discapacidad Miremos En El Mes De Abril Azor Cali Conversó Con La Agencia De Empleo Invitando A Comunidad Sorda De Cali A Confandi Para Un Taller Sobre Cómo Obtener El Certificado De Discapacidad Miremos En El Mes De Abril Azor Cali También Tuvo Una Asamblea Extraordinaria Para Dar Un Informe De Diferentes Asuntos Miremos Ahora La Asociación Y La Veeduría De Inclusión Al Igual Que La Federación Colombiana De Discapacidad Tuvo Un Foro Para Hablar Sobre Los Candidatos Presidenciales Y En El Marco De La Inclusión Estas Fueron Las Actividades Pero Aún Azor Cali Continúa Buscando Foros Seminarios Talleres Y Diferentes Temas De Interés Para La Comunidad Sorda Ahora La Asociación De Sordos De Bogotá Nos Hace Una Invitación A Su Feria De Emprendedores Es Una Feria A la Que Invitamos A Ir El Día De Mañana Sábado Para Que Todos Puedan Estar Allí Apoyando A Los Emprendedores Estos Emprendedores La Mayoría Han Estado Ya Aquí En Noticeñales Y Nos Han Enviado Sus Videos Entonces Vamos A Apoyarlos Yendo A Sorda Bogotá Para Poder Compartir Con Ellos Y Comprar Sus Artículos Miremos Este Video Con Algunos Emprendedores Sordos Estaremos Con Nuestros Stand Comercializando Nuestros Productos A Quienes Les Interese Entonces No Olviden Llevar Dinero Para Poder Adquirir Los Productos Pero Cuando Y En Que Horario Será El Próximo Sábado 7 De Mayo De 10 De La Mañana A 5 PM Aprovechen Si Aprovechen A Comprar Diferentes Artículos Tendremos Estos Productos Artestian De IA Fashion Art Roca Rico Creatividad El Arte De Los Mora Moda Y Belleza Maleja Cosméticos Bienestar Y Salud Art N IA Asociación De Sordos De Bogotá Sordevoc Encontrémonos Allí Vamos A Sordevoc Vamos Nos Vemos Allí Un Abrazo Nos Vemos En Sordevoc Vamos Hasta Pronto Excelente Que buen video El de Azor Cal Y toda la Información También desde Sordevoc Esto es Muy Importante Esperamos Que las Asociaciones De Personas Sordas Puedan Continuar Haciendo Estos Procesos De Incidencia Para Que Tanto Gobierno Como Entidades Privadas Cambien También Estos Estereotipos Que se Tienen Sobre Las Personas Sordas O Los Paradigmas Quiero También Dar Hablar Acerca De Un Comentario Que Nos Han Dejado Una Persona Santa Marta Carlos Niño Nos Dice Que Es Importante Formar A Los Comités De Discapacidad Sobre Esta Toma De Conciencia Nosotros Como FENASCOL Estamos Trabajando Con La Consejería Presidencial Para La Participación De Las Personas Con Discapacidad Para Lograr Esto Pero Esperamos Que Ustedes Desde Los Comités De Discapacidad También Nos Ayuden Y Que Puedan Mencionar Que FENASCOL Está Dispuesto A Dar Este Tipo De Capacitaciones Para Que Se Reúna A Las Personas Y Nosotros Pues Poder Replicar Este Conocimiento Sobre Temas De Accesibilidad Hay Una Persona De Bucaramanga Que Nos Ha Dejado Dentro De Sus Comentarios Cristian Fernando Nos Habla Acerca De El Lenguaje Que Se Está Utilizando Hacia Las Personas Sordas Nos Dice Por ejemplo En Muchos Espacios En Muchos Videos Se Dice Sordo Mudo Y Resulta Que Por Ejemplo En Estos Videos Acerca De Ponerse No Ponerse En Los Zapatos Del Otro Cómo Se Sentiría La Persona Cuando Se Utiliza Esta Clase De Lenguaje En Los Diferentes Medios De Comunicación Es Por Eso Que Nosotros Desde Fenas Call Pues Seguimos Dejando Todas Nuestras Piezas Comunicativas Enviándoselas A las Entidades Para lograr Este Cambio De Paradigma Y evitar Que esto Sucede Como Él Menciona Allí Que Sucedió En la Clínica Con un Doctor Que Estaba Mencionando Este Tipo De Lenguaje La La Aplicación De La Convención De Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad Es De Sumamente Importancia Y Es Por Eso Que Nosotros Estamos Trabajando En Esa Traducción No Solamente De Los Artículos 8 Y 9 Sino De Muchos Más Artículos Que Van A Ir Saliendo De A Poco En Este Tema De Transferencia De Conocimiento De Manera Tal Que Se Logre Una Incidencia Y Una Toma De Conciencia Gracias A Todos Bueno Henry Ya Estamos Llegando Al Final De Noticinales Agradecemos A Todas Las Personas Que Nos Vieron El Día De Hoy Gracias Nos Vemos Entonces El Próximo Miércoles Recuerden Cuatro Y Media De La Tarde Y Continuamos Entonces Con Nuestro Lema Nuestra Campaña Sin Accesibilidad No Hay Derechos Continuemos Entonces Trabajando De Manera Unida Para Lograr Este Cambio De Conciencia En Colombia Gracias Gracias Hasta Luego Feliz Tarde